Ahora vamos a desforzar la teoría con unos ejercicios. En la sección A tenemos que completar con dos alternativas. I'm o puede ser you're. I'm significa yo soy, yo estoy. You're significa tú eres, tú estás, usted es, usted está. Le vamos a dar el significado de acuerdo al contexto. En el diálogo número uno tenemos una presentación. Se presenta primero quién. Hello, I'm Maria. María es la que se presenta. Hola, soy María. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Le está preguntando. Entonces responde aparentemente Tony. Hi, I'm Tony. Vamos a escribir siempre teniendo en cuenta la mayúscula. No podemos escribir de esta manera. Hi, I'm Tony. Sería incorrecto escribir la I en minúscula. Tenemos que hacerlo siempre esa I, está el principio al medio en mayúscula. Hi, I'm Tony. Hola, soy Tony. Recordemos también el uso de la palabra hello y hi. Cuando te dicen por ahí hello, tú puedes responder no solamente diciendo hello, sino también puedes usar la otra forma hi. O si te dicen hi, tú dices hello. En el diálogo número dos tenemos aquí que la profesora está dando la bienvenida a un estudiante. Y le dice hola, yo soy tu maestra, ¿no? Hello, I'm your teacher. Hola, yo soy tu maestra. Luego completamos aquí, in my class, en mi clase. Tú estás en mi clase. You're in my class. En el diálogo número tres tenemos solamente a una mujer, en number four. Y la única alternativa que se adecua al contexto sería I'm. Vamos a coger. I'm in number four. Estoy en el número cuatro. No podemos usar you're porque no hay otra persona al que le esté hablando. Solo es ella. Estoy en el número cuatro. En el diálogo número cuatro, escogemos una de estas dos alternativas. Y lo más lógico sería you're, you're in room three. Usted está en la habitación número tres, porque al final es el hotelero quien decide, pues, qué habitación te va a asignar. Escogemos you're in room three. Usted está en la habitación tres. Ahora, en la sección B, vamos a ver estas mismas contracciones, pero de manera negativa. Y para negar en inglés, agregamos not al final del verbo. Completa con I'm not y you aren't. Tenemos que completar. No puede ser solamente I'm, tiene que ser completo. I'm not. Y no puede ser solamente you, tiene que ser you aren't. Entonces, dos alternativas. Y van todas. I'm not, you aren't. Si I'm significaba yo soy, yo estoy. I'm not significa yo no soy, yo no estoy. You are significaba tú eres, tú estás, you aren't, tú no eres, tú no estás. Negamos simplemente la afirmación. Por ejemplo, I'm not Tom, no soy Tom, I'm Tony, soy Tony. En el diálogo número dos, vamos a completar con I'm not o you aren't. A student, I'm a teacher. ¿Quién está hablando? El profesor. Ah, entonces vamos a escribir I'm not a student. I'm a teacher. ¿Por qué está hablando el profesor? Yo no soy un estudiante, yo soy un profesor. Podemos quitar la palabrita yo para evitar la redundancia. No soy un estudiante, soy un profesor. En el diálogo número tres, tenemos I'm not a student. Tú eres un estudiante. Está hablando esta persona. Entonces, completa también él este espacio en blanco. A teacher. Tú eres un estudiante, tú no eres un profesor. Entonces, vamos a escoger el pronombre you, porque ese es el que se usa para decir tú. Vamos a mover un poco más por acá. You're a student. You aren't a teacher. Tú eres un estudiante, tú no eres un profesor. En el diálogo número cuatro, vemos a una sola persona. Y como no hay nadie a quien decirle tú, usted, no podemos utilizar you aren't. Solo queda, I'm not. I'm not in room three. No estoy en la habitación tres, ¿no? Ahí vemos que tiene un cartel del número cuatro, ¿no? Habitación número cuatro. Vamos a la sección C. Make questions. Aquí tenemos que hacer preguntas. Recordemos que en las preguntas cambia el orden entre el verbo y el pronombre. Por ejemplo, estas barras de aquí indican que va un verbo. Vamos con la número uno. You, Sam. ¿Qué falta? El verbo. ¿Y cuál es la forma del verbo to be que conjugue con you? You are. Are you Sam? En las preguntas primero va el verbo. Vamos con la número dos. Tenemos nuevamente el pronombre you. Como es una pregunta, primero va el verbo. Are you in number three? ¿Estás en el número tres? Pregunta número tres. I in room four. Primero va el verbo. La forma del verbo to be que conjugue con el pronombre I sería am. Ojo, y tenemos que escribirlo en mayúscula. No podemos escribir am de esa manera. Am I. O escribir de esta manera. Sería incorrecto. Tiene que ser en mayúscula. Y el pronombre también tiene que estar en mayúscula. Am I in room four? Estoy en la habitación cuatro. Vamos con la pregunta número cuatro. You, Henry. Tenemos el pronombre you. Como es una pregunta, ¿cuál es el verbo que conjuga con you? Are you, Henry? ¿Eres Henry? Y finalmente la pregunta número cinco. Tenemos el pronombre I. ¿Cuál es la forma del verbo to be que conjuga con el pronombre I am? Entonces escribimos en mayúscula, primero la letra. Am I in class three. Estoy en la clase tres. Muy importante recordar el uso de las mayúsculas. Al inicio de las preguntas. Y también recordar que el pronombre I, si está al principio o al medio, tiene que estar siempre en mayúscula. No podemos escribirlo en minúscula. En el ejercicio final tenemos lo siguiente. Complete the conversations. Yes, contractions were possible. Aquí vamos a completar estas conversaciones y usar contracciones donde sea posible. Según las reglas gramaticales que aprendimos en la teoría, no podemos usar contracciones en respuestas cortas, afirmativas. Teniendo en cuenta eso, vamos a completar estos espacios en blanco. Conversación número uno. Hello, are you Liz? Hola, ¿eres Liz? No, I'm not. No, no soy. Y aquí en la última se presenta y dice que es María. Entonces, vamos a completar usando contracciones de la siguiente manera. I'm María o I am María. ¿Cuál será lo correcto? Bueno, ambos son lo correcto, pero nos pide utilizar contracciones. En este caso, siguiendo las reglas, únicamente no usamos contracciones en respuestas cortas, afirmativas. Entonces, aquí podemos utilizar una contracción y decir, I'm María. En el inglés es muy utilizado las contracciones, así que debemos acostumbrarnos a usarlas en nuestro día a día. En la conversación número dos, tenemos una pregunta. Tenemos por este lado el pronombre que es I, ¿qué nos estaría faltando? El verbo. Entonces, vamos a escribir aquí la forma que conjuga con el pronombre I, sería am. Am I in class eight? Estoy en la clase ocho. Aquí tenemos una respuesta no, es una respuesta negativa. No, you, you aren't. Aquí sí podemos usar contracciones. No, you aren't. You're in class six. Tú estás en la clase seis. Vamos con la pregunta número tres. También tenemos una pregunta. El pronombre I, ¿cuál es la forma del verbo to be que conjuga con ese pronombre? Are, are you in room four? No, I'm, es una negación. I'm not. No, I'm not. I'm in room five. ¿Estás en la habitación cuatro? No, no estoy. Estoy en la habitación cinco. Vamos con la pregunta número cuatro. You, Henry? Henry, también tenemos el pronombre y nos falta únicamente el verbo. Are you Henry? Estamos escogiendo are porque esa es la forma que conjuga con el pronombre you. Are you Henry? Yes. Yes. I am. ¿Aquí podemos usar eso? No, no podemos decir yes I am. Porque esta es una respuesta corta afirmativa. Y las reglas nos dicen que no usamos contracciones en respuestas cortas afirmativas. Entonces aquí tendría que ser separado. Yes, I am. Nice to meet you. Es un gusto conocerte. Y finalmente tenemos aquí una última pregunta que vamos a completar siempre con la forma correcta del verbo to be. De acuerdo al pronombre. En este caso sería am, porque aquí tenemos el pronombre I. Am I in your class? Yes. You, you are. No podemos colocar aquí you're, porque estaríamos haciendo una contracción en una respuesta corta afirmativa. Lo correcto sería escribirlo de manera completa. Yes, you are. Y aquí sí que podemos utilizar una contracción. I am your teacher. Porque la respuesta corta afirmativa solamente es hasta el primer punto. ¿Estoy en tu clase? Sí. Tú estás. Soy tu profesor. No. 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 No.